¿Qué es? ¡Kevin! ¿Usted está viendo esa emburrota que está allá, hermano? Bebé, ¿y ella dónde fue que la sacaron? ¿Será que ella se cayó del cielo, hermano? No, familia, le estoy diciendo, hermano, yo ando feliz con mi mujer. Sí, sí. Soy el hombre más feliz del mundo, hermano. No me cambio por nadie con decirle que estoy entre los tres hombres más fieles. ¿Qué va? No, hermano, en cambio yo, familia, estoy azarado con esa mujer, hermano. ¿Cómo así? Se me montó a la nuca, familia. Y en esa casa, esa mujer me ha pegado. Ya vemos, son dos hombres. ¿Usted sabe que una así no vive bien? No, una así no vive bien. Hermano, yo la atormentaba la vida, hermano. No, yo por eso mi mujer no la... No, esa mujer está muy revelada, hermano. ¿Qué es? ¡Kevin! ¿Usted está viendo esa emburrota que está allá, hermano? Bebé, ¿y ella dónde, güey, que la sacaron un familón? ¿Será que ella se cayó del cielo, hermano? ¡Jueve María, hermano! ¡Mierda! ¡Estás listo! ¿Cuánto quisiera yo hacer ese café para que me tomaran, hermano? No, hermano, déjeme la vida, hermano, que usted sabe que usted dijo que usted andaba fiel y la cosa y la va a... No, hermano, fiel no. Para que este cuerpazo se lo coman los gusanos, que se lo coma un buen cristiano, hermano. No, hermano, déjeme la vida, ¿no te puedo quedar así? ¡Jueve Gonzala! Espera, 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 espera. Hermano, se va ahí. Hermano, se está moviendo, se va allí. Ya no, caigamos la entera a la bien, hermano. Y entonces... ¡Eh! Ave María Princesa. Mucho gusto. Danilo. Disculpa, reina, ¿cómo te llamas? No, yo no te puedo dar mi nombre porque yo no hablo con nombre feo. ¡Uy! No, 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 reina. Mira, si cuando decís hombre feo te refería a mi familión. Él ya se iba, ¿cierto, Kevin? ¿Usted ya se iba? Él ya se va. No, me refiero a vos. Hola, mi cielo, ¿qué más? Disculparada, ahí la imprudencia de mi escuelta es que la vez se hace cosas que yo ni siquiera le digo. ¿Por qué te digo, amor? ¿Tú de casualidad te sentaste al ladito de Jesucristo en la última cena? ¿Y por qué me decís eso? Y, amor, porque estás ex como para pintarte en un cuadro y mandarte a las mejores exposiciones de la... Y, bebé, amor, vos estás ex bebé como para chuparse los dedos. Y no ni siquiera lo de las manos, mami, porque hasta lo de los pies me los chupo. ¿Y qué, amor? Estoy a decir, cielo, ¿y qué es que haces por acá tan solita, baby? Estoy esperando a mi novio. ¿A tu novio? Sí. Sí, de casualidad, amor, ¿sabes qué? A mí las mujeres me gustan el connovio, a mí soltera no me gusta. Yo también tengo mi novio y ahorita, así que no te preocupes por eso. Oye, te voy a decir algo. Ojo con lo que hace mi novio, ¿es un poquitico brusco? ¿Brusco? Sí. Yo ni... Dígale cómo me decían a mí, dígale cómo me decían a mí. Kevin. Kevin. Dígale cómo me decían a mí en el colegio cuando yo... Ustedes siempre le han dicho Kevin. Yo era malo en el colegio. El brusco. El brusco. El brusco. Era el brusco como quiera, sí. Hágale, hágale para allá. Señor, mi amor, yo le ando copiando el brusco. Aquí hay para responder ahorita, mi reina. Y además yo hace búscar los tiempos, tío, es que me peleo, amor. Yo, amor, yo, tío, es que me peleo hace búscar muchísimo el tiempo. Es que se me atraviese, le doy. Estas palabras sonan para... Esperate, es que el Johnny a veces me eres Johnny, hombre. Yo estoy cuajado por los... Tere, Johnny, hombre. ¿Qué? Este es mi novio. Amor, me tenían aburridísima. ¿Quién? ¿Ese? Sí. No, güey, él. Yo, tío. Sí, yo, güey. Este es el güey. Este es el güey. Este es el güey. Este es el güey. Ah, ¿quieres pelear? Sí, ¿qué? Ah, sí. No sabes con quién te metiste. Aquí te tengo a mi familia. Familia, hágale. No, no. No, mira que no. Familia, hágale. Kevin. ¿Qué? ¿Cómo así que le hago? Usted no te vende, hermano, como tal de tapiado. Tapiado, hermano. Si usted está más alto, usted lo mete en la pombolla. ¡Ve! Ay, hermano. Así igual que el güey me metieron en el tropeo. Ey, entonces, ¿con quién? ¿Cuál de los dos? Espera un momentico, ya perdí. Hérmano, hermano. No, hermano, vea. Nosotros podemos... Nosotros tenemos que pelear todos, sino que quedamos en ridículo. Vea lo que vamos a hacer. Entonces, si le va a parar, ¿cierto? Sí. Cuando el mar se le pare también y le tire el derechazo, yo le cojo la mano, le meto un traspié y le doy dos bajos ahí, nos agurimos a correr o yo. ¿Listo, familia? Sí, listo. ¿Todo claro? Hágale, hágale con usted, pues. Hágale con usted, párensele. Hágale. ¿Pero para dónde ibas? ¿Tú por qué no bajas? Ay, mi vida. Ay, ya. Dios mío, bendito. ¿Por qué ya esos delirios de... de rucanear, Johnny? Dios mío, hombre, ¿ah? Ay, que ahí lo escudieron y lo manejaron y lo trajaron y... Dios mío, padre. Ay, ahí volvió, ahí volvió. Johnny. Johnny. Hermano, gracias a Dios, man. Ay, Kevin. Kevin, ¿qué pasó? ¿Qué pasó, hermano? Le digo que volvió a pasar. ¿Qué? Johnny. Ese hermano le metió un estropeo. Que ni le cuento. No se mueva. No, 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 no mueva. Kevin, y no quedamos que usted le mandaba la mano y usted le cogía la mano, hermano. Yo se la mandé, sino que mandó, güey, la otra, hermano, tío, güey, la derecha, hermano. Y yo, yo le cogí la derecha, hermano, le metió un estropeo a su hermano. Ay, ¿qué hace cuánto tiempo yo estoy aquí? Hace tres meses, compa. Compañero. Ese hermano. No, 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 no. Usted, ¿usted, usted, usted, por qué está bien? Yo, hermano, yo, gracias a Dios corrí, porque no, ande no corra. Hermano, no cogen, hermano, y no me alustraban a los dos. Entonces, para que me alustraen a dos, es no que me alustraen a uno, hermano. Ay, traigame. Eh, hombre, pero no se mueve, hermano, no se mueva, que ese man le pateó, hubo tres palos de costilla, no le pateó, hermano. Que ese quitécito, es que ese quitécito, yo le voy a ir a licuar una sopita, porque ese man, el mascadero, se lo volvió, hubo en nada. Que sea, hay que, no se vaya a mover. Me acoyó el cuyao, me acoyó con hambre. Ay, mi vida. Que, sígame, mi amor. Que, que, sígame, mi amor.